¿Qué es la geopolítica mundial? La desconfianza hacia los propósitos estadounidenses, Europa, China, India y Rusia, aunque no solo estos, sacaron músculo y se postularon como los nuevos dominadores. El contexto refleja la búsqueda de nuevas instancias y quiebra, como nunca antes en la historia, la hegemonía y la unipolaridad que impuso Estados Unidos desde la caída del Muro de Berlín. El contexto refleja la búsqueda de nuevas instancias y quiebra, como nunca antes en la historia, la hegemonía y la unipolaridad que impuso Estados Unidos desde el Muro de Berlín. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!